Son las 6 de la mañana con 32 minutos. Este jueves da inicio la exhibición del artista Peter Rodríguez, Vida, Cultura y Color en el Museo Mexicano de San Francisco. Y Adriana López, quien es vocera del museo, está aquí para hablarnos un poquito más acerca de ella. Ahora que este museo está celebrando además su 40 aniversario. Adriana, felicidades. Gracias. Para todo el museo. A ver, la gente a lo mejor no sabe que Peter Rodríguez es el fundador de este museo. Es el fundador y también un artista increíble. Y tiene 89 años pero sigue muy activo. Sigue pintando. Es parte de un programa que se llama Art for Elders, que lo hacen en el Hospital Laguna Handa. Es un programa increíble y lo deja pintar todavía a 89. Qué bonito. O sea que él es el que imparte esto en Laguna Honda. No, no. Es Mark Campbell, el director del programa. Pero cualquier paciente en el hospital puede participar. Puede participar. Sí. Pues háblame de su arte un poco. ¿Qué es lo que van a presentar en esta exhibición? Su arte es abstracto, casi todo es de su estilo central, pero al mismo tiempo él juega con tradiciones mexicanas como tiene sillas que son basadas en las cartas de lotería, que son preciosas. Entonces nosotros en esta exposición vamos a tener la silla del nopal y una silla del pescado. Perfecto. Bueno, pues quiero comentarle además que el Museo Mexicano es el más prestigioso de la costa oeste sobre el arte, la cultura y la herencia mexicana, la cultura méxico-americana también, la chicana, la latinoamericana. Y además le quiero comentar que es una filial del Museo Smithsonian. A lo mejor usted no sabía que los museos Smithsonian son una colección de museos más famosos en Washington, D.C., en donde usted puede cuando va de visita, pues visitar muchísimas instituciones, que es gracias a esta persona, quien dio la donación por la que lleva su nombre, tienen una asociación con ellos. Cuéntame un poquito más, Adriana. Entonces nosotros tenemos un programa que somos asociados con el Smithsonian. El único otro museo en San Francisco es MOAD, que también tiene esa asociación con el Smithsonian. Y nosotros podemos ayudar el uno al otro. Tenemos una colección increíble de arte latino y de México y de los Estados Unidos, hechos por mexicanos aquí. Y es una colección increíble que nosotros podemos compartir con el Smithsonian y ellos con nosotros. Qué bueno, bueno, por si no lo sabía, el MOAD es el museo de la diáspora africana, que también aquí está en San Francisco. Y es un gran honor no ser parte, es tener este enlace con el Smithsonian. ¿Hasta cuándo va a estar esta presentación en el museo? Hasta el 20 de mayo. Entonces tienen tiempo para ir a visitarla. Bueno, pues tienen tiempo, pero empieza este jueves. Puede ir a apreciar no solamente en este caso el arte de Peter Rodríguez, puede también apreciar definitivamente todo lo demás que tienen aquí en el museo, ya que es un museo que está dedicado a resaltar precisamente las raíces, no solamente mexicanas, sino latinoamericanas, algo que tanto conocemos aquí en el área de la Bahía. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Hasta la próxima. Vamos ahora con más. Aquí está Gloria B.